Eso es una completa falta de respeto para los jugadores. Los jugadores, tú lo vas a ver, se van a romper el alma para intentar llegar a la final y va a llegar el que juega mejor, el que entienda mejor los partidos. Es un equipo maduro, un equipo de jugadores muy experimentados, Burdizzo, Novareti, han jugado no sé cuántas finales, Cuevas, Maxi Morales, tienen un equipo muy experimentado, Elías, Burbano, tienen velocidad, tienen madurez, tienen muchas fortalezas realmente. ¿Joderá la juventud de tu equipo con esta? Esperemos que sea suficiente, nosotros ya saben que apostamos al vértigo, apostamos a la velocidad y ojalá que eso sea suficiente como para ganar el partido. Creo que si han madurado, ya tienen cuatro torneos, Pizarro por ejemplo, que es un jugador muy joven, nacido en 94, ya tiene más de 100 partidos, Guti y Chucky ya se están acercando a los 100 partidos, entonces a pesar de su juventud creo que ya tienen suficiente experiencia, ya jugaron semifinales, ya jugaron finales, entonces esperemos que esta sea la buena. Es una serie muy difícil, digo, por la velocidad de Pachuca, la juventud, pero bueno, nosotros tenemos jugadores capaces, ya han sido campeones, ya tienen tiempo con nosotros, aparte de la dirección técnica, Luis Fernando, creo que le ha dado equilibrio al equipo, le ha dado un orden, antes éramos de las peores defensivas, ahora tenemos de las mejores, somos de las mejores ofensivas, pero también de las mejores defensivas. Yo creo que en las liguillas siempre pasa por la contundencia, arriba siempre tener nosotros jugadores que definen bien, como Mauro Bocelli, Alías, yo creo que va a estar ahí, va a estar en la contundencia, el que se equivoque menos, por supuesto, pero la liguilla es de goles, entonces yo creo que ahí va a estar la clave. Pues fíjate que a veces como directivo uno piensa con el gol de visitante, a veces hasta cambiarla y terminar fuera, porque es importante, es el partido que define, y ahí los goles de visita cuentan, entonces ya uno a veces tiene que arriesgar más de visitante, entonces a veces uno la piensa para terminar fuera, entonces ojalá que todavía en las semifinales cuente el gol de visitante, tengamos nosotros allá en Pachuca a ser varios. ¡Gracias!